Acá ya en casa, feliz de estar acá, recuperándome de a poco, así que chocho, no me puedo quejar la verdad. ¿Y ahora qué proceso empieza? Bien, yo hoy arranco con la rehabilitación, en realidad hoy tengo unos estudios que me van a hacer, en base a esos estudios van a ver qué tipo de rehabilitación tengo que hacer. Así que bueno, me queda avanzar sobre eso y empezar a entrenar para recuperar la movilidad al 100%. Tuviste una intervención muy complicada. Sí, 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 me contaron incluso cómo fue la operación y fue medio traumático saberlo. Pero sí, muy, muy complicado, tuvieron que acomodar una de las vértebras, para eso me tuvieron que colgar de la cabeza. Y nada, los médicos la verdad, increíble, unos genios los dos, una calidad. Y bueno, la operación fue súper exitosa, así que estamos recontra contentos por eso. Incluso ellos decían que normalmente luego de la operación es normal que el cuerpo tenga tipo de, o sea, se empeore un poco, ¿no? Sin embargo, salí mejor todavía. Así que feliz, feliz, feliz. Yo, digamos, desde el 2014 que llevo una vida de fe. Previo a 2014 era todo lo opuesto, digamos, tenía un asco incluso de hacían la religión. Pero bueno, viví un retiro que se llama De Colores, De Jornada, que me llevó a un encuentro con Dios, con el hermano y conmigo mismo. Y a partir de ese momento empecé un camino de fe, que lo continúo hasta el día de hoy y lo voy a continuar hasta el día que el de arriba me llame. Y bueno, yo me aferro mucho a la Virgen, tengo un afecto muy especial con la mami y los colores, le decimos nosotros, que es una imagen que tenemos en el movimiento. Y bueno, en este momento, en estos días fue realmente un sostén para mí, ¿no? Una tranquilidad. Incluso en el resonador, cuando me iban a meter, yo medio que la claustrofobia y todo eso, tenía un cagazo que ni te cuento. Pero bueno, cuando entré en el resonador me puse a rezar el rosario y pude estar súper sereno, súper tranquilo y no moverme, que era fundamental. ¿Del accidente? ¿Recordás algo? Sí, no, yo no perdí el conocimiento en ningún momento. Me llevaban para tirarme a la pileta y en el mismo momento que me están por tirar, bueno, surge el accidente, nos caemos. Yo me golpeo contra el piso, pero no me caigo a la pileta en ningún momento. Me golpeo contra el piso y bueno, ahí es donde se produce el desplazamiento de la vértebra. Gracias a Dios no me movieron, me dejaron quieto. Eso fue muy importante porque un movimiento y ese significado que yo voy a este cuadriplejico. Así que, no, la verdad que analizando un poquito, yo recién estoy cayendo, ¿no? Con todo esto y aceptando y todo, no tengo dudas que tenía que pasar. Y en cuanto a agradecimientos, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que querés decir? Primero que nada, agradecer a toda la gente, a todos los que estuvieron rezando, a la cantidad de personas, la verdad, que estuvieron rezando, que me hicieron llegar su afecto, a mis amistades, a mi familia. Me acompañó mucho la gente, muchísimo, y eso a mí me ayudó mucho, me hizo sentir muy tranquilo. Y también me alegró ante toda esta situación, que uno obviamente no la desea, pero la verdad que toda esta situación me pone feliz saber que se ve este lado de la iglesia, que se ve la iglesia real, que es esta iglesia unida, esta iglesia que reza, que acompaña, que se preocupa por el otro. Y en estos tiempos que por ahí se cascotea bastante, ¿no? A la institución. ¿Con proyectos, sueños? ¿Y quién no? Sí, sí, yo estoy estudiando todavía marketing y soy estudiante de coach ontológico. Sueño con recibirme, sueño con poder trabajar el día de mañana de eso, o ejerciendo lo aprendido. Y sí, sueños como cualquier joven, digamos, supongo.